Vuelves Vuelves En cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Cuidarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Ay, darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Vitor Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan las olas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer mejor Tienes Tienes La misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento Como en la luna Lo que me dio La igualdad no suele mentir Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos Que no imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan las olas tu voz y mi voz Pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer mejor En Saturno Cosa que nunca pudimos hacer mejor